¿Qué es la evolución y realidad actual del recurso SVAE en España? ¿Qué es la evolución y realidad actual del recurso SVAE en España? ¿Qué es la evolución y realidad actual del recurso SVAE en España? El alma mater y el motor de todo lo que es enfermería SM y está ahí todo el día empujando y es una cosa digna de elogio. Mi trabajo es hoy enseñarles lo que hacemos en Canarias. Nosotros tenemos una comunidad autónoma que está muy disgregada. Tenemos siete islas grandes con dos islas principalmente pobladas, con mucha población flotante, mucho inmigrante, mucho visitante externo. Y bueno, pues simplemente decir que nosotros tenemos un regalo que nos han hecho en forma de legislación, que es el Real Decreto 836, que deja claro que una ambulancia de soporte vital básico, perdón, avanzado, a nivel C, es una ambulancia que tiene un enfermero y un técnico de emergencia. O sea, ese es el mayor regalo que nos han hecho a nosotros y tenemos que empujar ahí y explotar eso. Nosotros tenemos un recurso que, bueno, pues realmente está situado en medio. Somos ambulancias de soporte vital avanzado, sí, pero en función de quién nos quiera utilizar como ellos. Si nos quieren utilizar como soporte vital básico, pues también nos usan como soporte vital básico. Por lo tanto, estamos en un lugar intermedio ahí que, bueno, no estamos realmente protocolizados. No tenemos un protocolo de activación automática como cuando se activa una medicalizada o un soporte vital básico. No disponemos de dirección de enfermería, no disponemos de protocolos de actuación. Nosotros estamos realmente en una situación en la que quien nos quiera utilizar, me refiero a los médicos coordinadores, pues nos utiliza. También los gestores de recursos que nos activan por proximidad o por lo que sea. Pero realmente nosotros no tenemos un protocolo de trabajo ni un protocolo de activación automática, ¿vale? Cosa que es enormemente deseable. Nuestra vida, nuestros años, nuestro trabajo arrancó en 2003 con cuatro recursos, partiendo de las semillas que traíamos de trabajo aprendido aquí en Península, de los equipos de coordinación avanzada en EPE y de las ambulancias de soporte vital con enfermería de los Aquirecha. Esos fueron un poco los inicios de nuestra inspiración. Y hablo de nuestra inspiración porque en 2003 avanzaron cuatro recursos, dos en Gran Canaria, dos en Tenerife. En 2008 apareció un enfermero en la sala de coordinación que hacían turno de noche. Y esos enfermeros finalizaron su trabajo en las salas de coordinación en 2012 con motivo de la crisis. Hubieron recortes, hubieron recortes importantes. En 2009 nosotros vamos avanzando a saltos con los concursos que salen. Y en 2009 apareció un concurso de ambulancias donde nuestros recursos explotaron en cantidad. Y pasamos de tener cuatro recursos a diez recursos, principalmente concentrados en las islas grandes, en Gran Canaria y Tenerife. El futuro no lo conocemos. No sabemos qué va a pasar el año que viene, qué concurso. No sabemos. Las ambulancias están de regalo. Dicen nosotros, solo hay cuatro ambulancias sanitarizadas por derecho propio. Y el resto son ambulancias que se pusieron como mejoras dentro del concurso. Entonces no sabemos si el año que viene esas mejoras podrán aparecer o no. Entonces no sabemos qué va a ocurrir. El número de recursos que tenemos en Canarias es un total de 111 recursos. Eso incluye un avión, incluye dos helicópteros e incluye 10 ambulancias sanitarizadas. Tenemos 12 ambulancias medicalizadas y el resto, 89, nuestros recursos son fundamentalmente de soporte vital básico. Son ambulancias de soporte vital básico que están concentradas principalmente también en las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. El resto son ambulancias que están repartidas por el resto de las islas con volumen y presencia más bien bajo. Y hay una ambulancia sanitarizada en la isla de La Palma. ¿Qué hacemos? Pues nosotros hacemos de todo. Realmente nosotros no tenemos una ambulancia para transporte secundario, no tenemos una ambulancia para emergencias, para urgencias. Realmente hacemos de todo. Hacemos soporte vital, hacemos trauma, hacemos pacientes psiquiátricos, incluida la sedación de esos pacientes en caso de agitación psicomotriz por orden médica. Vemos patología respiratoria, vemos patología cardíaca, vemos mucho paciente diabético. En Canarias hay muchísimos diabéticos, vemos patología neurológica, convulsiones, ictus, hiperusuarios, crónicos. Manejamos mucho paciente paliativo también y por supuesto hacemos transporte secundario principalmente de centros de salud en dirección a los hospitales. Eso es un trabajo muy importante que hacemos. Bueno, pues aquí vemos en la estadística en gris podemos ver soporte vital básico. Es un volumen abrumador. El 90% del trabajo pasa por las manos de un técnico de soporte vital básico. Nosotros estamos con un crecimiento, nos mantenemos a la par con las ambulancias medicalizadas y con los datos que vemos aquí, que son hasta septiembre de 2017, pues los datos están muy igualados. Probablemente terminemos con unos números equivalentes a los que teníamos en 2011, 2012, que son los primeros de la columna de abajo. Como vemos los soportes vital básicos hacen 160, 170, 180 mil activaciones al año, mientras que las medicalizadas y nosotros las sanitarizadas estamos en torno a las 12, 13 mil activaciones. Nosotros un poquito más que las medicalizadas en años anteriores, en este año estamos bastante igualados a la par. Pero estamos hablando de que 10 ambulancias de soporte vital avanzado enfermero hacemos una media de unas 15 mil, 17 mil intervenciones al año. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Bueno, pues ahora la situación sería Santa Rita, Rita, déjame como estoy. Yo quiero quedarme como estoy, por lo menos no quiero perder recursos ni perder cadena asistencial. Yo quiero quedarme como estamos y esperemos que el concurso que aparecerá, en teoría, a finales de este año o principios del año que viene, nos mantenga en el número de unidades. Esperamos también recuperar unidades que se perdieron durante la crisis, sobre todo en soporte vital básico. Y eso sería en forma de mejora cuantitativa. En forma de mejora cualitativa, yo a mí es que se me arrasan los ojos de lágrimas cuando veo que hay un gerente de un servicio de emergencias que viene aquí, nos abre la mesa y nos dice que quiere apostar por nosotros y que quiere empujar. A mí eso, ya les digo, me pone los pelos de punta. Nosotros lloraríamos por tener los protocolos que tienen en Cataluña, por ejemplo. Realmente nosotros trabajamos en la calle, la mayoría de los enfermeros que hay en Canarias son autónomos, no tenemos contratos. Entonces es una situación precaria y realmente uno siente que se juega al título cada vez que se suba a la ambulancia, porque es que yo trabajo en función de lo que yo puedo hacer, de lo que me dejan hacer y de lo que el médico coordinador quiere que yo haga. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en una situación en la que ahora mismo no somos ni cola de león ni cabeza de ratón. Estamos en medio. Como dijo Julio César, ojalá fuéramos cabeza de ratón, porque estaríamos en función de una minoría que podría presionar. Pero realmente estamos en una situación en medio que realmente no tenemos herramientas para poder presionar. No pertenecemos ni siquiera a las empresas de ambulancia. Entonces es una situación bastante dramática para nosotros. Pero bueno, hacemos muchos servicios, atendemos muchos pacientes. Según el médico que nos puede coordinar, tenemos una capacidad bastante importante para poder hacer maniobras en la calle. Y yo estoy contento del trabajo que hacemos ahí en Canarias. Y si alguno quiere algún día pasarse por allí, pues tenemos una playa muy bonita en Gran Canaria, que se llama la playa de las Canteras. Esta es la zona de la puntilla, es muy bonita, tenemos un clima muy bueno todo el año. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Buenos días a todos. Mi nombre es Íñigo Vilche, soy enfermero del SBAE de Vitoria y también trabajo en el soporte vital avanzado médico de Vitoria, en Osa Querecha. Agradeceros la oportunidad de poder estar aquí. Y bueno, la idea es explicaros un poquito la evolución de los recursos SBAE en mi comunidad autónoma, en el País Vasco. Entonces, vamos a ello. Bueno, realmente cuando yo empecé con todo esto, empecé a preguntar a la gente y dije, bueno, esto va a ser fácil. Porque más o menos desde que empezó estuve yo metido en todo este follón y dije, bueno, más o menos parece que empezó oficialmente en 2007, hasta ahora 2017, vamos a hacer un año, o sea, una década de SBAE y digo, bueno, no lo voy a tener complicado, pero me puse a hacer entrevistas a compañeros que ya no están en ambulancias y empezaron a decirme que no, que ellos habían empezado muchísimo antes. Pero tanto, tanto, tanto antes y tan atrás me tuve que ir, que tuve que hablar con gente que ni siquiera está en emergencias ya. Entonces, esta realidad ya no era la que yo pensaba. De tal manera que me tuve que ir casi dos décadas atrás. Nos ponemos en la década de los 80. En el año 1986 había un servicio en Bilbao que se llamaba Servicio Municipal de Ambulancias y Desinfecciones. Y resulta que este servicio quiso dar un salto y quiso potenciar sus ambulancias e introdujeron seis enfermeras en sus dotaciones, en sus ambulancias. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando empecé a entrevistarme con esta gente que empezó allí, me dijeron que ellos funcionaban por protocolos. Y eran protocolos firmados por sus direcciones médicas. Entonces, es algo que siempre queremos hacer nosotros, pero es que ellos ya lo tenían en el año 86. Y no solo eso, sino que ellos empezaron a trabajar con diagnósticos enfermeros NANDA. O sea, de verdad, que casi me caigo al suelo cuando me enteré de estas cosas. Muy bien, pues nada, avanzamos un poquito y nos vamos a la siguiente década. En 1996 empezaron las primeras ambulancias con enfermería en la red de transporte sanitario urgente del País Vasco. ¿Qué pasó aquí? Que resulta que tenemos dos cosas bien diferenciadas. Por una parte, las ONGs dejaron de usar militares y objetores en sus ambulancias y empezó a profesionalizarse. Es decir, empezaron a aparecer empresas privadas que se hacían cargo de toda la emergencia. ¿Qué sucedió en este momento? Que vieron que en los concursos públicos que hacíaos aquí de Echa había una mejora de plicas técnicas con las cuales podían ganar los concursos. Y era introduciendo enfermería dentro de las ambulancias. Y fue como empezaron las enfermeras en estas ambulancias. Pero hablo de ambulancias, ¿eh? Todavía no estoy hablando ni de SBAE ni nada de esto, ¿eh? Pensad que son ambulancias con enfermería o con enfermera. A veces. ¿Por qué digo a veces? Porque aquí llega un momento de oscuridad. Resulta que estas enfermeras estaban contratadas como auxiliares camilleras. ¿Qué os parece? Fatal, ¿verdad? Y no solo eso, sino que encima estas enfermeras en el momento que caían de baja o tenían algún problema se les sustituía con un, en aquella época se llamaba un sanitario de la ambulancia. Lo que ahora llamaríamos un técnico. Entonces fue una época bastante, bastante oscura. Vale, avanzamos un poquito más. Y durante estos 10 años de avance, eso, la enfermería fue una moneda de cambio, simplemente, de las empresas. ¿Y qué sucedía? Que resulta que los médicos coordinadores, cuando llamaban a la ambulancia, no sabían si ese día había enfermera, si no había. Había algunas que estaban solo 12 horas de día, por la noche no había. O sea, era bastante lioso. Y luego, además, el médico coordinador decía, bueno, voy a pautar que le pongáis, lo que sé, una hipoglucemia, un poquito de glucosmón y que hagáis cosas. Pero es que como no siquiera estaba en las plicas técnicas el llevar esa medicación, dependíamos de que hubiera esa ampolla o no. Porque a veces había y a veces no había. Entonces, imaginaos qué difícil trabajar de esta manera. Vale. En el 2007, o sea, aquí de hecho empieza a pedir enfermería en la red de transporte sanitario urgente. Entonces, cambia la denominación. Son soporte vital básico con enfermería. Estas pasan a ser todas de concierto público, menos una, que es la de Donostia San Sebastián, que resulta que el vehículo era privado, el conductor era de empresa privada y la enfermera era de Osaquidecha, es decir, del Servicio Vasco de Salud. ¿Qué es lo que vemos aquí? Osaquidecha sabe lo que quiere, pero no sabe cómo pedirlo. La única ambulancia, esta de la que os hablo, que es la de Donostia, que como la enfermera era de Osaquidecha, es la única que tenía protocolos y podía funcionar con protocolos. El resto de la comunidad autónoma no tenía ningún protocolo y funcionaba de una manera un tanto extraña, que es, dependiendo de si te llevabas bien con el médico coordinador y confiaba en ti, podías hacer cosas. Si no conocías al médico coordinador, olvídate. Pasabas a ser simplemente lo de antes, un auxiliar camillero. Tuvimos diez años ahí bastante malos con este tema y avanzamos casi hasta la actualidad, por lo menos hasta esta década. Entonces, se establecen por concurso las ambulancias sanitarizadas, porque es como se les empieza a denominar. Se reconoce la labor enfermera, pero ¿qué pasa? Resulta que nos ponen las ambulancias pintadas o rotuladas igual que los soportes vitales avanzados médicos. Y claro, nuestros compañeros médicos montan en cólera. ¿Qué sucede? Que en la primera semana de funcionamiento nos mandan desrotular las ambulancias y, como veis en esa foto, ponen soporte vital. Ni básico ni avanzado. Y no solo eso, sino que además en el País Vasco, todos los soportes vitales avanzados van con esa franja verde que veis ahí. Las de soporte vital básico van con una franja blanca. Entonces, esto no les gustaba nada, nada, nada. Y en las plicas del concurso ponía que además tenía que ir rotulado con la palabra UbiMóvil. ¡Wow! Algo que no querían para nada que apareciera. Solo hay una ambulancia en el País Vasco que lo ha mantenido, que es la ambulancia de Zarauz. Pero bueno, ¿quién se mete ahí con ellos? Nadie. Y ya nos metemos en estas fechas, que es 2016. Se habla por primera vez de soporte vital avanzado con enfermería. Es decir, aparece el término SVAE. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto en el centro coordinador y a la hora de hablar han sido tantos años de llamar sanitarizadas a estas ambulancias que ahora cariñosamente ya se le llama la SANI. Directamente entonces es en el centro coordinador. ¡Saca la SANI! Es así como funcionamos. Pero bueno. ¿Qué sucede? Que aunque implica, se apone, que tenemos que funcionar como un soporte vital avanzado, todavía hay flecos que hay que solucionar. Que sé que se está trabajando en ello, pero seguimos rellenando partes de soporte vital básico. Vale. Actualmente, en todo el territorio, en toda nuestra comunidad, disponemos de 10 ambulancias de soporte vital avanzado enfermero. ¿Vale? Diréis, joder, pero si es poco territorio. O sea, no hay mucha distancia entre una y otra. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, la orografía es lo que nos marca los tiempos. Puede que en el mapa parezca que esté cerca, pero es que igual tardamos más de media hora en llegar a un punto. ¿Vale? Es todo por los puertos y las montañas que tenemos allí. Muy bien. ¿Qué actividad tenemos? Resulta que yo nos quería aburrir con datos, pero estamos superando a la actividad de 10 soporte vital avanzado médico. Ya, estamos haciendo más avisos que ellos. Y esta es la situación que tenemos ahora. Estas fotos son de ayer por la mañana. Resulta que llevamos cuatro años en huelga, exigiendo derechos, convenios. Y, bueno, ayer tuvimos un pequeño sabotaje. No sé si fueron ocho ambulancias. Cinco, me dicen por ahí. Dos de ellas eran soporte vital avanzado enfermero, que fueron saboteadas, pues, eso, en reclamación por los convenios, etc. Pero, bueno, no es todo tan malo. A pesar de todo, seguimos trabajando. Y tenemos muy buena gente en nuestros equipos. Ahí podéis ver, bueno, esta misma semana, un parto que atendimos en Vitoria, con nuestra compañera Rocío. Y luego, bueno, yo creo que habéis visto todos por las redes sociales las 10 cosas que no hay que hacer cuando veis una ambulancia detrás, ¿no? Bueno, pues, que sepáis que son compañeros nuestros del SBAE de Carranza, ¿vale? Entonces, ellos no quieren la fama, no quieren que digamos su nombre, pero quieren que le sigáis en las redes, ¿vale? Sí, porque creo que tiene muchas cosas interesantes que contarnos todavía, ¿vale? Bueno, entonces, como conclusiones, los colores son aleatorios, ¿eh? No significa que el rojo sea malo ni nada, ¿de acuerdo? Era porque quedaba más bonito. Bueno, tenemos que conseguir unos protocolos de SBAE estandarizados, que se está trabajando en ello, yo creo que están a punto de ver la luz, de salir adelante. Tenemos que eliminar el factor personal, es decir, cuando una SBAE va a una actuación, no tiene que incidir o no tiene que tomar parte el si te llevas bien con el médico coordinador o no para poder hacer actuaciones, o sea, para poder realizar actividades. Luego, el currículo profesional, que debería ser estandarizado para todas. Y luego, bueno, el informe asistencial de enfermería, que sé que está a punto de salir, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Buenos días. Mi nombre es Víctor Pérez, soy enfermero de las Indias de Cataluña, del SBAE, el Sporting de la Vida de la Fondo, enfermero de Cataluña, y concretamente estoy en una unidad en Barcelona desde hace ocho años. Agradecer, antes que nada, a Dani y a Esther por la oportunidad y a vosotros por estar aquí, ¿de acuerdo?, y por esta acogida. Rápidamente, vamos a empezar a describir un poco la historia, nuestra historia como servicio y a dar una serie de datos de actividad de soporte vital a la hoja de enfermero. El SEM, nosotros somos una empresa pública, ¿de acuerdo?, que somos los encargados de gestionar y dar respuesta a las peticiones de asistencia urgente y o emergencia sanitaria extrahospitalaria en Cataluña. Y remarco, pública, porque somos públicos y que nos dedicamos solamente a esta hospitalaria, ¿de acuerdo? Dependemos del Departamento de Salud de la Sanidad de Cataluña y está dividida la empresa, básicamente, en dos grandes bloques, ¿no?, la asistencia extrahospitalaria a través del 112, ¿de acuerdo?, pero también tenemos una parte con la atención sanitaria no presencial, vía telefónica, donde hacemos consultoría sanitaria, enfermidad, sobre todo, y la llamada entra, en principio, a través del 381 Cachalú Respond, ¿de acuerdo? Ellos también tienen la posibilidad de, una vez valorada la consulta sanitaria, pasar la llamada, digamos, a médico consultor o activar un recurso, si fuera necesario. Un poco de historia. Iré rápido, ¿de acuerdo?, porque nuestra historia es larga, ¿de acuerdo? Nuestra historia empieza en el año 85, en 1985. A raíz de la inquietud de un médico que se forma en Francia y de unos profesionales sanitarios del hospital clínico, se decide hacer, se convence al sector político para iniciar un proyecto piloto llamado STEM, ¿no?, con recursos y logística de bomberos y un poco de la sanidad y personal sanitario del hospital clínico, sobre todo, de servicio de anestesia, anestesia, reanimación y urgencias. Y se convence a los políticos porque se da cuenta de que, a pesar de que los hospitales y la sanidad avanza, se siguen perdiendo muchas vidas en la calle, ¿de acuerdo? Debido a la alta mortalidad, sobre todo, en el lugar del accidente o los infartos que se morían todos en la calle. A partir del 85, a su vez, en Barcelona Ciudad aparece nuestra primera, digamos, ESVAE, ¿de acuerdo? El servicio SAMU, el servicio de ambulancias municipal de Barcelona, empieza a dotar con personal enfermero a sus ambulancias, ¿de acuerdo? Digamos, luego lo explico, no, lo explico ahora. Lo dotan con enfermería, digamos, para dar un salto cualitativo en la asistencia sanitaria. Así, luego sí que hay una diapositiva donde explica por qué más los motivos, ¿de acuerdo? Pero, digamos, se deciden solo por enfermería por cuatro motivos que luego veremos. A su vez, más adelante, cuatro años más tarde, tres años más tarde, se incorporan los médicos, ¿de acuerdo? Al 061, Barcelona, ¿de acuerdo? Estamos hablando. Mientras tanto, en Cataluña, va montando sus bases por todo el territorio, poco a poco. En el 93, toda esta mezcla de la Generalitat, ¿no?, pues pasa todo 100% Cachalut, ¿de acuerdo? En el 97, Epscupsa también, que está participada del Ayuntamiento, pues también la Generalitat también entra con un 60%. En el 88, un centro coordinador en Tarragona, debido a toda la industria que hay allí. En el 2001, se crea un centro único coordinador de urgencias sanitarias, ¿de acuerdo? Y se crea el servicio de Sanitar Respond, que es, digamos, lo que ahora sería el 061 Castral Respond, que comentaba antes, que era consultoría sanitaria vía telefónica, pues se crea ya en el año 2001. En el 2005, SEMSA absorbe Cupsas, cuando hay el gran periodo, la gran fusión de las dos empresas que daban un servicio extrahospitalario en Cataluña. En el 2006, se crea un único y gran centro coordinador, que es donde estamos ahora todavía. En el 2010, se crea en el Tarragona un edificio 112 y se empieza a trabajar, se incorpora las llamadas de urgencia que entran a través del 112, por normativa europea. En el 2011, se crea una mini central de coordinación en Barcelona-Ciudad, para dar respuesta más rápida y más eficiente a lo que es Barcelona-Ciudad, que tiene un gran volumen. En el 2012, se cambia el nombre y se cambia un poco la modificación de Sanidad Respond por CatSalud Respond. Y en el 2015, es el último cambio de modelo sanitario, donde se crea la figura del VIIR, que es el vehículo de intervención rápida, dotado de un médico y un técnico, y es donde se forma, digamos, el modelo SVAE, se implanta, se intenta implantar más en Cataluña y se sale estos dos nombres, que es SVAE y SVAE, para diferenciar de enfermería y de médico. Pero los dos, su oportunidad ha avanzado hasta la actualidad. Muy bien, el nacimiento de la SVAE en Cataluña, como decíamos, en el año 87, con esta SVAE, ¿de acuerdo? Se opta por dotar ambulancias con solo enfermerías, y pongo solo entre comillas, por decirlo algo, porque solo en aquellos tiempos ya era un gran paso con enfermería. Economía. Básicamente, ¿de acuerdo? Economía. Se demuestra también, pero también porque somos un personal más estable, se demuestra que la enfermería es un personal más estable, no es tan volátil. Es el paciente que recibe en urgencias, por lo tanto, es un personal que estamos acostumbrados a recibir de entrada. De hecho, a día de hoy se hace el triaje, lo hace enfermería. Y es un modelo anglosajón, digamos, que para no adoptar el modelo francés, que es el modelo en aquel entonces médico, pues opta por el modelo en el anglosajón o en general no es medicalizado, por lo tanto, hacen como una especie de mezcla. En el año 87, la media fueron de 35 emergencias diarias, ¿de acuerdo? Básicamente, sobre dosis de heroína, que estamos en los años 80, recordar todos los años 80 lo que pasó con la heroína, y accidentes de tráfico. En el 90, se incorpora, se crea el 061, el Sculpto 061, donde se crea, pues eso, ¿no? El modelo que llega hasta hoy, Porque se incorporan los médicos y es cuando se crean las medicalizadas, cuando, digamos, se crea el modelo mixto, ¿no? De avanzadas con médico y avanzadas con enfermería, que llega hasta hoy. Los médicos iban, curiosamente, al principio en moto, luego dejaron de ir. Recursos. Los recursos que disponemos en Cataluña a día de hoy, a día del 2015, perdón, son datos del 2015, toda la presentación. Tenemos 327 unidades de soportividad básico, tenemos 61 unidades de soportividad avanzado, tenemos cuatro helicópteros medicalizados, los cuatro, uno por cada provincia, y tenemos 17 vehículos de indección rápida con médico y test. La distribución de recursos para 7 millones de habitantes y una extensión territorial de 32.000 kilómetros cuadrados. En Girona tenemos un total de nueve avanzadas con cuatro y cuatro, cuatro, cuatro y cuatro, y un helicóptero. En Cataluña Central tenemos seis avanzadas, cinco medicalizadas, una SBAE y un BIR. En Alpirineo, en la zona de Lleida, Pirineca y Lleida, tenemos 11, con nueve, tres, uno, y un helicóptero también. En Tarragona y en Terras del Ebre, tenemos 11, dos, cuatro y cuatro, y otro helicóptero. Y en Barcelona, provincia y Barcelona ciudad, tenemos un total de 29, con 12 servicios, 12 avanzadas con médico y helicóptero. 15 SBAE, ocho vehículos de indección rápida, y por zonas metropolitana, norte, y Barcelona ciudad. Contamos también con los servicios especiales. La unidad de intervención y soporte, lo que denominamos ORCAS, que son unidades SBAE también, 22 profesionales de entre enfermería y TES. Disponemos de cuatro unidades de soportividad avanzada de enfermero, con tres PMAs para poder montar, una estación de descontaminación y material para colaboraciones internacionales. La casa. La casa está formada por todo esto, auxiliares, médicos, direcciones, etc, etc. Bueno, suelo notificar que en enfermería somos mayoría, con un 36%, si contamos la enfermería asistencial, que es un 29%, y la enfermería de centro de coordinación, que es un 7%. Actividad total del año 2015, casi dos millones de alertas, que generaron casi un millón y cuatrocientos mil incidentes, de los cuales un 70% generaron recursos. Los que no generaron recursos básicamente eran consultas sanitarias o información. Los que generaron recursos, pues básicamente los 700.000, 70% eran básicas, ¿de acuerdo? O sea, si no un recurso de soporto vital básico y un 15% de soporto vital avanzado terrestre, que es donde estamos nosotros. Nosotros, es SBAE, ¿eh? Vale. Dentro de estos 150.000 sacrificios, un 21% fueron de SBAE, un 76% de un médico, un ASBAM, y solo un 1,68% de servicios que fueron asignados a nosotros, tuvimos la necesidad de sumar una medicalizada. Por territorio, en Barcelona-Ciudad, estos datos que parecerían relativamente pocas activaciones, son engañosos si tenemos en cuenta luego otras situaciones, ¿no? Porque en Barcelona-Ciudad veis que tenemos un amplio un 52% de esos servicios no los comemos Barcelona-Ciudad, ¿eh? Tenemos más tradición, tenemos más unidades y tenemos una forma de trabajar, digamos, a día de hoy un pelín diferente. Vale. Intervenciones, destacar que un 10% de estas intervenciones fueron trasladados secundarios y lo que comentábamos antes entre los VAE, ¿no? Pues un 93% las hicimos solos y un 7% de aquí precisamos de la ayuda de una medicalizada. Una medicalizada o un vehículo de intervención rápida, ¿eh? Cosas curiosas, ¿no? Las actividades por segundo día de la semana, pues como en todos los servicios de urgencias, ¿no? Los lunes, viernes, ¿no? Principalmente viernes, lunes y jueves, martes, ¿no? Todos los servicios de urgencias, incluso los hospitalarios, uno los viernes y los lunes son los peores días. Pues en consonancia a nosotros también. Según el mes, pues igual que los hospitales, En la época de invierno, pues desde a partir de octubre, como vemos, hasta marzo o abril, pues tenemos un aumento de servicios. Según la hora, pues también, igual que los hospitales. Tenemos un pico que a partir de las 10 de la mañana se disparan ya las activaciones hasta la hora de comer donde hay un pequeño descanso y a partir de las 7 de la tarde otra vez hay un pico importante máximo a las 9 de la noche que dura hasta la 1 de la madrugada que a partir de la 1 pues todos se van a dormir. ¿No? ¿Veis? A partir de la 1 todo el mundo se va a dormir y nadie vuelve a llamar. Por sexo, pues casi 43-50 los hombres nos ponemos más malos o somos más demandantes. ¿Vale? Un poquito... Según edad, pues, bueno, básicamente tenemos un pico desde los 75 años hasta los 90. vemos aquí que a partir de los 95 años la cosa se dispara con una media de 55 años y una edad máxima de 107. Códigos. Nosotros códigos activamos unos cuantos. Tenemos en Cataluña los PPTs que es el politrauma, el IAM si tenemos... si da tiempo a llegar a la mesía de mañanía que hay menos de dos horas, el paro cardiorrespiratorio que es un 301-302-303 que es si lo recuperamos si no lo recuperamos o si vamos como donación en asistolia, el código ICTUS, el código SEPCIS que se ha aplicado recientemente, el código de agitación básicamente si va contenido de forma mecánica o farmacológica, el código tóxico que hay dos prioridades según estado de paciente y el código suicidio. ¿Vale? En las comunidades SBAE ¿qué activamos básicamente? Activamos básicamente el politrauma. El politrauma se lleva a la palma, activamos también el código SEAM y en menor medida el código ICTUS que aquí en Cataluña básicamente el código ICTUS lo hacen mucho las sociedades de soportivital básico. Vemos aquí las gráficas, ¿de acuerdo? El PPT casi todo, la barra azul es lo que hacemos de forma autónoma y las veces que hemos tenido que pedir recursos, más recursos, Sobre todo el recurso medicalizado, pues el PPT casi el 80%, más del 80% lo hacemos, lo subimos nosotros. En el IAM llegamos al 40% de forma individual, de forma autónoma lo hacemos nosotros. El ICTUS casi todo lo hacemos nosotros, se llama el paro cardiorrespiratorio, pues veis que hacemos muy poquito solo, casi siempre, evidentemente, llega a tiempo para que vengan más recursos para echarnos una mano y en general luego agitación, tóxicos, epsia, estos de momento son poco activables. Vale, ¿cómo codificamos por CIM? Nosotros codificamos por CIM. Básicamente, hacemos lo que consola a las activaciones, ¿no? Mucho trauma, ¿de acuerdo? Mucho cardio, en medio de un día respiratorio y neurológico y luego ya endocrino, psiquiatría, tóxicos, digestivo, éxitus, también hacemos, ¿de acuerdo? Y otros diferentes. Un éxitus, hacemos casi un 3%. Y acabo. ¿Cómo acabamos los servicios? Los servicios, o trasladamos, no trasladamos. Trasladamos un 78% de los servicios que hacemos y el 66% de estos servicios se van a un hospital de alta complejidad. Un 21% a un comarcal y en menor medida a centros de atención primaria, centros de urgencia de atención primaria, clínicas y mutuas. Lo que no trasladamos, básicamente, el 32% se va o firma en alta voluntaria, un 24% o 25% casi rechaza el traslado, el resto un 11 y pico por ciento de éxitos, un 21,21% de asistencia es gente que a través del médico coordinador de sala es gente que no puede firmar alta voluntaria o gente que no puede hacer rechazo al traslado, comentado con el jefe de guardia, se decide una alta vía telefónica y que haya constancia en el informe por un enfermo dependiente o enfermo que está con una cuidadora que la cuidadora no quiere firmar ese alta, etc, etc. ¿De acuerdo? Ya ha acabado. Muchas gracias por la atención. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Pues hola a todos, me llamo Ana, soy enfermera de la gerencia de urgencias de Castilla-La Mancha y estoy encantada de estar aquí hoy por muchos motivos. El primero porque celebramos las primeras jornadas, fantástico. En segundo lugar porque tengo el placer de presentar que los manchejos estamos ahí con este tipo de recursos y tengo el orgullo de presentarlo y en tercer lugar porque estoy en una mesa escoltada por gente que lleva 400 años en el oficio del que estoy aprendiendo muchísimo y que es un honor compartir mesa con ellos. Os voy a presentar cómo funcionamos los manchegos. En primer lugar nos tengo que presentar cómo nos llamamos nos llamamos Soporte Vital Enfermero. Se ha considerado que es un chascarrillo particular esto es una redundancia decir Soporte Vital Avanzado Enfermero. ¿Por qué? Porque los cuidados que estamos ofreciendo a los enfermeros siempre son avanzados son de calidad. Entonces en Castilla-La Mancha nos llamamos Soporte Vital Enfermero. Ahí estamos. Se nos presupone como el valor en los toros. Bromas aparte lo ideal obviamente es que consideramos una denominación común. Tenemos que luchar por ello y que en todo el territorio si nos conozca y se nos identifique por una denominación común que estamos ahí. ¿Cómo funcionamos allí? Pues el equipo está formado por dos técnicos y por una enfermera. Sabéis que el trabajo en equipo la división de trabajo en España está establecido por nivel formativo de tal forma que la enfermera es la que lidera este equipo de Soporte Vital de Enfermería. ¿Qué es lo que se nos exige para poder trabajar a los enfermeros del soporte en las unidades de SBAE de Castilla-La Mancha? Bueno, comentar que tenemos exactamente el mismo equipamiento en cuanto a dotación de ambulancia que pueda tener un soporte vital avanzado con médico y se nos exige aparte de los requisitos que se le exigen para trabajar en una unidad con una uvimóvil con médico se nos exige además una formación extra en la que nos incluye se nos dota de una formación sobre aspectos legales para saber un poco en qué ámbito nos movemos se plantean diferentes situaciones y simulaciones clínicas para aprender y para entrenar ese liderazgo de equipo esa nueva forma de trabajar para que integremos este concepto diferente de trabajo. Castilla-La Mancha es una comunidad muy extensa con núcleos de población muy concentrados y muy grandes en algunas zonas y en otros lados hay núcleos de población muy chiquititos y muy dispersos de tal forma que en el 2009 se plantea un proyecto se presenta un proyecto a los servicios centrales del SESCAM en el que se dice que en ese momento había 24 unidades de soporte vital avanzado con médico y enfermero de tal forma que se cubría la asistencia se garantizaba de un 89,23% de la población de Castilla-La Mancha entonces en ese proyecto se dice que mediante la implantación de 13 unidades de soporte vital avanzado de enfermero se conseguiría llegar a una cobertura del 95,95% de toda la población de Castilla-La Mancha y simplemente con la implantación de cuatro unidades estratégicas esas cifras pasarían de un 89% a prácticamente un 93% con lo cual garantizaría una asistencia bastante completa ¿Cuáles son los primeros que aparecen? Los primeros campeones que empezaron a trabajar los primeros valientes podemos decir aparecieron en el soporte vital de enfermería de Navarmosa que está en Toledo es una zona rural podríamos decir que está en la zona de los Montes de Toledo en junio de 2013 como veis somos un servicio muy jovencito tenemos solamente un servicio no el servicio de SBAE es muy jovencito en Castilla-La Mancha llevamos una andanza de solamente cuatro años después apareció un soporte el SBAE de Toledo que tuvo un inicio y un fin porque por decisiones de dirección pues se reconvirtió en una unidad de soporte vital avanzado con médico y enfermero a pesar de que los resultados en cuanto a actividad eran bastante buenos después en ese mismo año en mayo aparecen tres unidades más que son una está ubicada en Toledo Talavera de la Reina un núcleo poblacional muy muy grande otro en Daimiel que está en Ciudad Real como veis ahí un núcleo poblacional no tan grande como Talavera pero también importante y otro SBAE que consideraríamos rural por así decirlo con un núcleo poblacional concentrado un núcleo poblacional menor pero que cubre una amplia zona y por suerte para el año que viene está proyectado un SBAE más que será el primero de la provincia de Albacete y estará situado en Casas y Bañe los datos de actividad voy a dar unas cuantas pinceladas para no aburriros y continuéis despiertos a estas horas lo de los cuatro soportes que tenemos como os decía un criterio que utilizamos para pues bueno para considerarlos más rurales son más urbanos como os estaba comentando son los tiempos de asistencia si veis Talavera de la Reina está en un núcleo poblacional muy muy grande la actividad es muy elevada son 1047 avisos en el año 2016 no os puedo presentar datos completos de antes porque como os repito como estoy repitiendo mucho disculpadme no tenemos datos de todos los soportes completos o sea el primer año completo de los que tenemos datos es 2016 porque estamos en una etapa de implantación si os fijáis el 70% de los avisos que cubre Talavera pues son en una asistencia dan una asistencia en menos de 10 minutos a expensas de primarios y un pequeño número de secundarios de ahí miel que está en otro núcleo poblacional grande también tiene una asistencia en menos de 10 minutos del 71% por la gran cantidad de gente que concentra a su alrededor y Navarmosa y Montiel que consideraríamos rurales si os fijáis tienen una asistencia Navarmosa está un poco equiparado entre menos de 10 minutos entre 10 y 20 minutos y Montiel la mitad de los avisos que realiza más o menos está a un tiempo de actuación entre 15 y 20 minutos de ahí la dispersión que os comentaba luego del total de asistencia de soporte como veis simplemente tres pinceladas el 15% casi un 16% son resueltas en un alta in situ con un alta in situ 2,52% se derivan a otros recursos y el 80% el grueso se traslada por parte de este recurso los motivos de actividad el 90% son a expensas de patología no traumática aunque también hay algo de patología traumática el casi 9% de los primarios que se realizan en toda Castilla-La Mancha son de soporte vital de enfermería tenemos en cuenta que de los avisos terrestres ¿de acuerdo? casi un 10% teniendo en cuenta que estamos cuatro unidades están cuatro unidades nada más de soporte frente a 26 recursos de unidad de soporte vital avanzado con médico y enfermera y comentar que el soporte de Talavera dado la gran actividad que tiene es el décimo en cuanto a recursos es el décimo en cuanto a actividad de los 34 porque no he comentado disculpad que a partir de esas 26 unidades móviles terrestres con médico y enfermera también tenemos cuatro disponemos de cuatro helicópteros entonces Talavera se encontraría en el décimo puesto en cuanto a actividad de todos los recursos de soporte vital avanzado que existen en Castilla-La Mancha ¿cómo trabajamos? pues esto es un poco el guión que solemos seguir y para como muestra para muestra un botón lo que quiero ahora es poneros un pequeño aviso de soporte ¿cómo sería un pequeño aviso de soporte a día de hoy en Castilla-La Mancha? por favor la única responsable de las imágenes grabadas soy yo quiero decir porque son malísimas vais a comprobar que si me quedo sin trabajo de enfermera me muero de hambre pero lo que quiero por favor es que os fijéis un poco en el desarrollo en el aviso que es lo que a mí me interesa no no perdón no hay problema aquí está un segundo no se oye sí disculpad soy muy bajo esa música no es mía empezamos hola 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 no sé qué le pasa a mi hermano acabo de llegar a casa y yo a llegar al colegio he dejado de irse desayunando y cuando he llegado me he encontrado en el sofá y está sechumbado no me responde no me dice nada no mueve la pierna ni la mano derecha tiene la boca hacia un lado ¿qué es lo que ha pasado? pues así me he encontrado ¿quién es usted? yo soy su mujer ¿cómo se llama? ¿por aquí no habla? soy el señor del socorre de formella tolera ¿qué es lo que ha pasado? mire, yo te conto mejor ¿no puedo hablar? vale, que vamos a ver si quieres yo le voy a la atención y vamos a la casa le voy a llevar al niño con eso yo he llegado o sea que hace unos tres cuerdos años menos sí, son las de media, sí yo le deja bien, le deja llevar y cuando he venido pues me lo compro así no me responde, no me habla es esa zona del cuerpo no la nota dentro de 24 años vale que soy responsable por posibilidades de Google porque mira, te cuento cuando me he llegado a la mujer llegada estaba acompañado de su mujer con su actividad bueno, la organización de la red porque el señor va a ser que no me hagas vale estaba consciente colaborador la seguridad es bastante es un eco la verdadera es la vida y lo único sí que es de intercansión vale, mira, esto nos hemos dicho que es un paréntesis de cuatro años y ahora hay tiempo que no hubiera dicho que tenía los tipos para irse a ti sí, la tensión que tenía vamos a ponerle un poco así ¿te lo habéis comido ya no había? vale, pues mira por favor, vamos a ponerle seis unidades de rápida y hay que bajar la tensión es fácil vamos a ponerle veinte miligramos de la ventaja de un metro, ¿vale? es un poco de por fin de un centro disácea y parece a brechas y no hay que hacer dos fichas ¿y le pedís que cuidar si se puede la última hora que se me ha visto bien? hace dos cuartos y estamos en el hospital entre el 20 y el 20 vale, vale vale, vale vale bueno, aquí ¿qué tal? ¿estás cómodo? ¿estás a gusto? como te he dicho antes vamos a ir al hospital ¿vale? que te valoren lo que te ha ocurrido está que vamos a dar atención te preocupo con el tensión me te afecta un poquito ¿vale? tranquilo porque ya ha trabajado un poquito de tensión y esto es todo y simplemente por finalizar disculpadme un segundo disculpadme de hora ¿verdad? lo siento cosas que estamos motivados seguimos a por ello cosas que mejorar por supuesto como en todos lados necesitamos por favor sentido común en las instancias que que legislan para que este desaguisado que tenemos hoy en día se solucione porque no beneficia a nadie y al paciente que es el que más nos preocupa muchísimo menos necesitamos procedimientos un abanico más amplio de procedimientos que nos avale necesitamos necesitamos agilidad y unidad de criterio con centros coordinadores y necesitamos ánimo empuje y creernos que somos válidos para esto ¿vale? porque muchas veces nosotros mismos somos los que los que no terminamos de vernos en estas guisas así que mil gracias por vuestra atención y nada más gracias buenos días a todos en primer lugar quería dar gracias a la organización al igual que mis compañeros pero quería dar un agradecimiento especial y es a ustedes por estar ahí porque por mucho que trabajemos nosotros y el grupo de trabajo si no tenemos gente detrás que nos respalde pues el trabajo se queda archivado en un cajón y no nos sirve para nada bueno mi nombre es José Antonio yo soy enfermero del equipo de emergencia del 061 de Sevilla hago soporte vital avanzado de enfermería también hago con médico y también me monto en el helicóptero así que hacemos de todo voy a presentar un poco la manera de trabajar nuestra como el Sende de Cataluña pues nosotros somos una empresa pública la empresa pública de emergencia sanitaria y bueno la misión es pues dar una atención integral a urgencia y emergencia ¿vale? nuestro dispositivo SBAE se llama ECA ¿por qué se llama ECA? cuando se creó se creó con una necesidad y es que muchas veces cuando entran una serie de llamadas en el centro coordinador pues los coordinadores no saben discriminar entre si es una urgencia o una emergencia pues ahí vamos nosotros ahí vamos nosotros para ver y cribar si realmente es una urgencia o una emergencia se creó con la idea de ser los ojos del coordinador de ser los ojos del coordinador y transmitir una serie de acciones objetivas para evidenciar esa emergencia o una urgencia ¿cómo lo tenemos detallado? bueno nosotros tenemos cinco cinco SBAE cinco SBAE que en realidad son cuatro hay dos en Sevilla y dos en Málaga ¿por qué dice que son cinco? bueno porque son todas diurnas excepto una que hay en Málaga que también es nocturna es 24 horas solamente tenemos una SBAE que es 24 horas por eso se cataloga como cinco unidades como bien decía la tenemos ubicadas dos unidades en Sevilla diurnas y tres unidades que son dos en realidad una de 12 horas y una de 24 horas tenemos tal delimitación que tenemos delimitado hasta qué tiene que llevar cada uno en cada aviso por la distribución de peso no dice hoy cojo la mochila mañana cojo el monitor eso está totalmente procedimentado qué tiene que coger el técnico y qué tiene que coger el enfermero nosotros nuestra disposición es de un técnico y un enfermero bueno nuestra historia va desde el año 1999 que es cuando empieza este dispositivo y este dispositivo empieza en Málaga en el 2006 empieza en en el servicio provincial de Sevilla y es como estamos actualmente actualmente la gerencia nos ha dicho que de abrir más servicios que ni lo pensemos y menos medicalizados o sea que si abrieran más serían de soporte vital avanzado de enfermería bueno pues eso es un logro para nosotros es un logro para nosotros y un valor muy añadido nosotros empezamos con historia de papel una manera muy similar de trabajar a Cende Cataluña y a Castilla-La Mancha empezamos con nuestra historia en papel pero nosotros hemos ido evolucionando hemos ido evolucionando hasta en los coches empezamos con con un Volkswagen Polo un Volkswagen Polo chiquitito para meterse por todos lados que evidentemente no tenía capacidad ninguna de traslado entonces veíamos que nosotros tendríamos estaba allí lloviendo o estábamos a 45 o 50 grados y donde metíamos al paciente bueno evolucionamos a un todo camino o un todo terreno por sentirnos un poquito más seguros en el Volkswagen Polo pues te veías un poco ¿no? un cargado de material desproporcionado y ¿pero qué nos pasaba en el Santa Fe? pues igual tampoco podíamos obteníamos capacidad de traslado al final pues desde el 2006 tenemos uvismóviles uvismóviles exactamente iguales que las que van con médicos exactamente iguales solamente tienen un par de diferencias que yo os voy a explicar las diferencias que hay fijaros como teníamos el Volkswagen Polo hasta las trancas bueno evidentemente la evolución desde el año 1999 hasta el 2016 que ya vamos a empezar con un ANFE desarrollo de más procedimientos más específicos reorientación de recursos evaluación de los procesos de los procedimientos y incorporación de guías de triaje Raúl para ti bueno como bien decía vamos dos personas un técnico de emergencias sanitarias cualificado y un enfermero bueno este enfermero como ya habéis visto hemos dicho la distribución del peso en el enfermero y se ha hecho tan imprescindible este recurso que hasta cuando vamos a un dispositivo como puede ser uno de los más grandes de Europa como el plan Romero somos indispensables los equipos de soporte vital avanzado de enfermería creo que hay más más que de avanzado bueno pues ¿cuál es nuestro currículum? pues nuestro currículum somos seres humanos con especialidad de ver las cosas de la mejor manera posible contamos con una con un diplomado en dejar las cosas mejor que como estaban y con una maestría en ser uno de los mejores recuerdos de quien se tope conmigo esa es nuestra función aparte aparte de eso que lo tenemos innato en enfermería aparte de esto pues nosotros hacemos un curso especializado para poder estar en estos tipos de unidades no quiere decir que el el compañero sustituto que venga no está capacitado pero lo que hacemos es orientarlo en cuanto a procedimiento en cuanto a procedimiento bueno aquí tenéis más o menos una estadística igualmente como mis compañeros del 2015 y vemos que tenemos uy se me fue una activación de recursos cerca de 12.000 activaciones de recursos estando solamente presente en dos provincias por lo que tenemos una gran cantidad de activaciones aquí tenemos nuestros procedimientos convulsiones síncope mareo dolor torácico palpitaciones hipoglucemia inconsciente ictus trauma leve y otro que tenemos que es el general donde no hay cabida en ello pues ponemos el general aquí vamos a ver una de las grandes diferencias que tenemos con un soporte vital avanzado medicalizado y es que nosotros en el procedimiento de ECA en el procedimiento de trauma llevamos el calinol llevamos óxido nitroso no invasivo un anestésico el gas de la risa no hay que enseñarle a la gente que no hay que probarlo antes de entrar en la guardia está contado y lo utilizamos de manera colaborativa lo hacemos de manera colaborativa y nos está dando grandes resultados en la OBI con médico no va este este fármaco y y está yendo muy bien estos son algunos de nuestros procedimientos tenemos tanto como infografía como diagrama no os voy a aburrir con ellos y este es el nuevo invento que nos han metido esta semana en el procedimiento síncope que nos han metido un bioanalizador un bioanalizador para a todo el procedimiento síncope hay que hacerle pues una analítica ahora hay algún compañero que dice bueno ahora en vez de poner síncope voy a poner vértigo y mareo para no hacerle voy a poner el invento y mareo para no hacerle la analítica pero bueno eso ya cada uno puede hacer ya su trabajo y la profesionalidad que quiera bueno nosotros el dispositivo cuenta con un monitor de fibrilador en este caso el que llevamos actualmente a día de hoy es el MRX el MRX el Fili MRX pero vamos a cambiar a Corpul que los tenemos ya comprado y los tenemos instalado en las UBIS y la ventaja que tenemos es que nosotros trabajamos con historia digital historia digital nosotros tenemos un tablet que odiábamos odiábamos porque todo el mundo quería hacer papel y ahora que no me la quiten te aseguro que no quiero que me la quiten yo nada más que accediendo con su DNI accedo a todo el historial del enfermo antes de llegar al domicilio además tengo la ventaja de que cuando le hago el electro tanto con el MRX tanto con el Corpul directamente se pasan los datos a la tablet o sea que no tengo ni que escribir las constantes y menos el electro y además me lee el electro que luego diré yo que es lo que está bien y que es lo que no está bien pero me facilita un montón de trabajo y además si me sale artefacto si quiero lo elimino por lo que es primordial a su vez desde el centro coordinador nos van a poner también el Corpulcue que creo que lo tienen ya en Castilla-La Mancha pues el médico coordinador puede ver directamente las constantes del enfermo mientras yo lo estoy viendo mientras yo lo estoy viendo evidentemente pueden ver el electro en cualquier momento nada más que tienen su pantalla cada vez que hay una llamada de este dispositivo es prioritario a una llamada de un equipo de soporte vital avanzado con médicos bueno esta es una pestañita que tiene la tablet que yo la he descubierto hace poco bueno porque no la utilizamos realmente y es que una cosa que pone orden médica abajo orden médica si veis en la foto de la izquierda está un poco nubladillo y es que no está activa no está activa porque no te han dado ninguna orden médica entonces el centro coordinador está viendo todo el historial todo lo que tú has contado y no te ha mandado nada en el momento que te mandan algo que nosotros casi siempre lo hemos hecho ya previamente te lanzan esa orden médica y por ejemplo pues cuando tú clicas te pones bueno pues por ejemplo este paciente era una hipotensión pues ponerle una carguita de suero fisiológico canalizar una vía y un tratamiento postural bueno pues perfecto el que esté temeroso de ello el que esté temeroso de ello pues tiene una herramienta que queda todo grabado y además queda por escrito ¿qué tiempos tenemos de respuesta? pues unos aproximadamente unos 10 minutos unos 10 minutos y atendemos por género pues aproximadamente el mismo hombre el mismo número de hombres que de mujeres esto me llena de orgullo que tenemos un índice de satisfacción de la población del 9,6 y las medicalizadas con médicos pues un 9,4 o 9,3 que no está mal para ellos vamos no está mal no está mal para ellos quiere decir que nosotros pues tenemos más gracia más simpatía muchas veces cuando nosotros llegamos cuando llegamos dice usted el médico no yo soy el enfermero les da igual la persona quiere que tú le resuelvas tú le resuelves su problema le da algo a quien seas y además tenemos un índice de satisfacción mucho mayor bueno 0,2 pero ganamos estas son las patologías que nosotros atendemos frecuentemente accidentes de transporte accidentes de las constantes vitales ahí tenéis los 3,3% no quiero aburriros con ello porque creo que hay cosas más interesantes estos los datos pues para ellos pero son un gran número de casos y quiere decir que esos índices de satisfacción son buenos de ello vamos a ver cómo lo resolvemos pues la derivación al hospital en una ambulancia de transporte solicitamos una ambulancia de soporte vital básico o un equipo de emergencia que es lo que menos llamamos derivación al hospital por nosotros o resolución en el lugar de la asistencia porque si veis casi tenemos cerca de un 70% o cerca de un 80% en que somos nosotros los que resolvemos o dejamos en casa por lo que se ve que es un recurso muy útil muy útil además además vienen con nosotros muchas veces para irlos metiendo pues enfermeros internos residentes que están haciendo su especialidad y algunas veces rotan con nosotros enfermeros de los máster de emergencia alumnos del cuarto grado de enfermería que hemos incorporado este año y alumnos también de técnico de emergencia incluso también estamos haciendo acciones colaborativas acciones colaborativas con bueno servicios de emergencia de Cataluña con SAMU que vinieron hace ya tiempo y con SUMA o sea que cualquiera que una de las intenciones de este grupo yo fui uno de los que apoyó es que si quieren venir que vengan y nosotros hacer igualmente aprender de ellos o sea una reciprocidad de aprender cómo trabajan otros servicios a mí me encantaría yo cuando vienen los alumnos y digo a mí me encantaría ver cómo trabajan mis compañeros no solamente yo no me puedo ver podré ver a los médicos y a los técnicos pero no los puedo ver y bueno quería acabar con estas dos últimas diapositivas y es que bueno hay gente que es todavía un poquito reacia y que dice que no le gusta la urgencia pero en urgencia y emergencia las cosas que temes debe afrontar tenemos que afrontarla nunca sabes cuándo te puede ocurrir y no podemos escondernos es que no tenemos donde escondernos porque al final nos van a encontrar o sea que hay que estar preparados y demás y por último pues ¿quién quiere montarse una FAE? muchas gracias aplausos 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 un granífico ponente que me ha precedido volvemos a intentar dejar el nivel también un poquito más alto entonces esto no sé exactamente por dónde empezar porque mi gerente ha dicho directamente que nos van a quitar así que bueno dentro de SUMA nosotros somos el último servicio en llegar al servicio al soporte vital avanzado enfermero de hecho de la larga historia de SUMA que veis ahí desde el año 64 que si no sé qué no voy a contarosla todo evidentemente hasta fíjate abajo del todo abajo del todo estamos nosotros ahí en el 2014 la implantación de dos soportes que ellos llaman soporte vital intermedio entonces como somos recientes pues realmente nuestra historia comienza en el 2011 cuando realmente es cuando la primera vez que se empieza a hablar dentro de SUMA que ya era SUMA ya no era 061 de una idea de hacer traslados secundarios sin un médico sin con una enfermera entonces aquí que creo que el compañero que hizo este estudio está por aquí se hizo un estudio en el año 2011 cogiendo una serie de avisos y pasando una escala y es una escala de puntuación de riesgo de transporte interhospitalario que muchos tenéis en vuestros servicios y se llevó a la conclusión de que del 100% de avisos que hacían las UBIS quizás en un 60% de los casos según la escala de puntuación se podía hacer con enfermería entonces cogiendo esta idea en el año 2013 realmente se empiezan a hacer como de forma ocasional los primeros transportes interhospitalarios con enfermera con enfermeros que están solos sin médico porque la UBI y el médico no ha ido ese día con enfermeros del centro coordinador con coches de enfermería que a lo mejor juntan con ambulancias para hacer el traslado y es así pero hasta el año 2014 no es cuando se implantan las dos unidades que realmente no son dos unidades como decirlo propias del SUMA porque son unidades bueno ahora os lo voy a contar mejor que ellos denominan soporte vital intermedio que me da un poco de alergia pero bueno es lo que hay yo a veces se me escapa intento no decirlo porque me da un poco de rabia porque intermedio no somos nada somos un soporte vital avanzado intermediarios ni intermedios ni nada ni sanitarizadas ni leches entonces el único cambio realmente desde que nosotros hemos empezado es que hemos empezado a realizar a veces y ocasionalmente y siempre a solicitud de la neonatóloga de guardia transporte neonatal y que algunos traslados que realizaban las enfermeras de hospital en ambulancias básicas hemos los hemos asumido todos absolutamente todos nosotros vale entonces ¿en qué punto estamos? pues realmente tampoco hemos evolucionado mucho en el 2014 me gustaría deciros otra cosa pero no es así y es por eso decía que no es un recurso propio del SUMA porque es un recurso que es un soporte vital básico del operativo de soporte vital básico que no es un recurso propio del SUMA al que se le monta material del SUMA y nos montamos nosotros ¿vale? nosotros como enfermeros entonces vamos dos técnicos que es la dotación del soporte vital básico asistencial en el que nos montamos y nosotros al que le montamos material de soporte vital avanzado pues monitor medicación control avanzado de vía aérea etcétera pero ¿qué hacemos realmente? para contaros un poco así un poco mejor pues fundamentalmente nuestra función como nuestro origen era un poco con la idea de hacer esos transportes interhospitalarios que no necesitaban estrictamente médico pero que a lo mejor se iban a beneficiar de una atención de enfermería pues es un traslado nuestra función principal y es ahora en los datos que los voy a pasar rápido pero un poco por encima veréis que es el 90% de los avisos casi que hacemos o que hicimos en el 2015 es el transporte interhospitalario luego también hacemos mucho paliativo ¿vale? nosotros tenemos una central que tenemos un plan de paliativos que tenemos una central con dos médicos de paliativos y muchas veces tenemos mucho mucho trabajo con ellas de cara atención al paciente y además creo que es una cosa en la que podemos aportar enfermería mucho y el soporte de enfermería yo creo que puede aportar un montón también a veces como os he dicho antes hacemos transporte neonatal pero no estamos dentro del plan todavía ¿vale? hacemos apoyo a otras unidades en avisos primarios tanto de soporte vitales básicos como soporte vitales avanzados ya sea por proximidad o porque el aviso se prevea que se necesite muchas manos o vaya a ser muy gordo por una catástrofe o cualquier cosa pero también a veces cuando a alguien se le urmina la cabeza en el centro coordinador pues hacemos avisos como soporte vital avanzado principal única y exclusivamente ¿vale? entonces como os he dicho la actividad que principalmente realizamos son secundarios pero cuando realizamos primarios que es aproximadamente un 10% de los avisos que realizamos pues como en otros datos que he visto en otros compañeros en aproximadamente un 70% de los casos trasladamos y en un otro en un otro pues 30 entre 30 y 35% de los casos los podemos vamos los dejamos en domicilio ya sea porque no precisa asistencia o porque los mandamos en otro recurso o por la razón que sea vale esto lo voy a pasar rápido hacemos 1.500 secundarios al año o sea justo el 10% eran primarios pues 1.500 avisos que también quería señalar que hacemos mucha actividad de pacientes pediátricos muchísimo más que otras unidades del servicio que cualquier unidad de médica del servicio pero con mucha diferencia hacemos mucho paciente pediátrico ya me gustaría a mí no hacer tanto porque son niños que están bastante fastidiados y de adulto pues no voy a descubrir nada cuando digo que la mayoría de los avisos son cardiológicos y de pediátrico la mayoría son respiratorios pero también es cierto que hacemos mucho paciente oncológico entonces pues bueno por ese lado pero bueno esa es esa es nuestra función como enfermeros esos pacientes yo creo que les aportamos un gran plus respecto a unidad eminentemente de médica como puede ser un ovimóvil bueno y esta es la historia pero yo creo que como somos un servicio joven os puedo contar pocas cosas así maravillosas como la gente del SEM o como los ECAS o como esta gente que tiene ahí 27.000 unidades nosotros solo somos dos solo trabajamos de día solo 12 horas de lunes a viernes somos unos pobres pero creo que tenemos un futuro pues por delante pues muy interesante ¿vale? y creo que esto sí es interesante y es que el soporte vital avanzado de enfermedad de suma va a pasar al suma o sea va a dejar de hacer estos rollos de juntar una ambulancia te montas tú montas el material luego por la noche lo tienes que bajar un rollo entonces vamos a tener yo creo que en breve confiemos que en breve recursos materiales y humanos propios del servicio estamos en plan o sea ya en vistas de incluirnos dentro del plan de transporte neonatal de la Comunidad de Madrid así que de momento estamos con formación estamos haciendo de forma ocasional algún traslado neonatal pero esto es el futuro que nos espera ¿vale? la denominación del recurso se va a dejar de llamar gracias a Dios y a todos los ángeles soporte vital intermedio y se bueno dentro del operativo va a ser una UBI más ¿vale? aunque luego la denominación dentro del servicio sea soporte vital avanzado de enfermería y eso ya está aprobado es soporte vital avanzado de enfermería así de hecho ya en algunos documentos del servicio ya sale así no sale como soporte vital intermedio esto de cambiar la denominación a lo mejor parece una gilipollez lo de cambiar no pues es que en vez de SVI te llamas UBI 27 en vez de SVI 01 pero es que en realidad eso influye mucho porque eso lo que condiciona es que luego dentro del árbol de matización del centro coordinador tú aparezcas como un soporte vital avanzado más no como el soporte vital intermedio ¿vale? entonces a la hora de decidir mandar un recurso u otro a un primario si tú estás más cerca vas a aparecer porque eres un soporte vital avanzado del operativo ahora no ahora no pasa así entonces para nosotros es un cambio muy importante bueno aquí he puesto las de SEM porque son las mejores pero vamos nosotros aspiramos a algo así o sea nosotros tenemos manuales ¿vale? tenemos manuales de procedimientos que está muy bien tenemos un manual de paliativos tenemos un manual tenemos otros manuales otros protocolos pero estamos en vías de esto está un poco más en pañales de intentar hacer unas guías propias para nosotros ¿vale? y unos protocolos de actuación pero yo creo que vamos a ir por buen camino y esto sí que es verdad y esto va a ser también en breve en cuanto se cambie el recurso Alpsuma que vamos a hacer ya 24 horas 365 días del año que de momento no estamos haciendo y pues no sabemos si habrá nuevas unidades esperemos que sí porque yo creo que es un recurso que merece mucho la pena así que yo creo que para finalizar es un recurso que para los enfermeros es muy interesante para los pacientes sobre todo que a veces dicen no para nosotros es muy interesante sí pero para los pacientes también es muy interesante y eso nunca lo tenemos que perder de vista ¿vale? nunca tenemos que tener miedo al futuro porque el futuro es nuestra oportunidad ¿vale? así que aprovechemos nuestra oportunidad y desde aquí os quiero decir que seamos valientes ¿vale? muchas gracias hola muchas gracias a todos los ponentes gracias por ajustaros al tiempo aunque ya vamos un poquito tarde ¿alguna pregunta entre el público rápida? sí veo por ahí si quieres pero bueno hola buenos días nosotros venimos del servicio de emergencias de Galicia que no dispone de estos recursos estupendos sanitarizados bueno venimos a recoger todos los datos para intentar sacar este proyecto adelante a lo mejor en un futuro y sí que me quedó una duda sobre las unidades de soporte vital avanzado en el servicio de Cataluña el soporte vital avanzado enfermero tengo aquí recogido que disponéis de 61 unidades de soporte vital avanzado enfermero o enfermero y médico 35 es que no se agrada en la memoria la de Apo lo que ponen es de Apo yo creo que 60 y son muchas ¿no? 30 bueno yo creo que son menos de memoria 35 35 suporte vital avanzado enfermero la de 60 y pico es suporte vital avanzado en general donde estamos incluidos ¿vale? o sea no está luego por división habría que mirar por cada comarca por cada provincia las que había ¿de acuerdo? hay un dato que sí que es ver a 60 y pico pero es sobre el avanzado y están incluidas los dos tipos de recursos vale gracias me comentan que son 28 hola buenos días felicitaros me llamo Juanma Flores soy enfermero de una SBAE del SEM de Cataluña en la zona metropolitana y primero de todo felicitaros a todos porque lo habéis hecho las ponencias estaban muy interesantes y más que nada era como tres aportaciones o tres reflexiones que me gustaría también pues poder que a ver qué opináis la primera es sobre todo me ha faltado un poco que hubiera alguien representante de las salas de coordinación porque pienso que las SBAE si realmente nosotros no lo creemos pero en las centrales de coordinación no se lo creen y los médicos que nos activan o los gestores de recursos no nos activan tampoco podemos hacer gran cosa nosotros en Cataluña tenemos la suerte que en la central de coordinadora funciona tenemos varios enfermeros y hacer un poco de hincapié que en las salas de coordinación también la figura del enfermero es esencial para coordinar este tipo de unidades enlazado esto pienso que las direcciones de enfermería son importantes nos hace en el 2014 sacamos las guías que acaban de aparecer de guías de enfermería donde con NICS y NOX todo protocolizado y esto se ha tirado adelante por los enfermeros que tenemos haciendo la gestión y sobre todo por lanzar que igual que los hospitales tenemos dirección de enfermería pues que en los servicios de prehospitalaria hayan direcciones de enfermería igual que a la altura de direcciones médicas y tercero era un poco pues los recursos hay comunidades que van un técnico nosotros vamos con un técnico y un enfermero en la zona de Barcelona Capital funciona de una forma en la zona metropolitana nos activan con un soporte vital básico entonces un poco también como nos movemos esa SBAE como está articulada que recursos con dos técnicos nosotros en las zonas rurales van dos técnicos en las zonas de Barcelona pues eso manda nada más a una SBAE sola y estas también a veces no tenemos manos suficientes para actuarnos un poco la articulación de estas SBAE y simplemente era como modo también un poco de reflexión gracias bueno por puntualizar el tema de compañeros de central de coordinación evidentemente son necesarios nos hubiera gustado que aquí hubiera muchísima más gente pero llevamos mal de tiempo la jornada de los compañeros del grupo de trabajo de coordinación organizan un simposio tenéis el pafleto ahí en Cataluña este año el año pasado lo hicieron el primero ya será el tercero que hacen y sí evidentemente es necesaria esa figura lo que venía comentando el número hola buenos días una pregunta más y pasamos a la siguiente mesa hola buenos días soy María enfermera de emergencias de Castilla-La Mancha y quería hacer una pregunta también al compañero de Cataluña te han tocado simplemente por ser pioneros junto con Canarias me gustaría conocer cómo se os dio la implantación de los protocolos que tenéis como tal a la hora de aplicarlos dado que uno de los problemas que creo que tenemos como enfermeros es el aval en la administración de fármacos y sobre todo a nivel legal quería saber pues eso cómo los aplicáis y cómo estáis en ese punto hay una mesa ilegal muy interesante después donde mi compañera Ana te da la respuesta a todo eso a ver nosotros legalmente bueno todos conocemos la problemática que hay y estamos intentando solucionarla ¿no? a nivel político tanto en Cataluña como últimamente parece en España nosotros llevamos muchos años trabajando y nunca hemos tenido ningún problema o sea yo siempre parto de esa base ¿no? que si tú haces las cosas con sentido común pues no tiene que haber ningún problema los protocolos nos ayudan digamos a que quede todo registrado según protocolos y en caso de dudas tenemos un médico consultor al teléfono donde podemos comentar e incluso pedir autorización vía telefónica si tú no estás seguro o quieres estar más seguro vía telefónica para que quede grabado o vía emisora para que el jefe que está en la calle de guardia pues te dé el ok vía emisora según protocolo es decir no tenemos mayor problema una vez tú conoces la dinámica de trabajo y ya te digo y practicas el sentido común es verdad que en Barcelona ciudad trabajamos de una manera que a lo mejor fuera pues cuesta más la isoporona es más larga la responsabilidad es diferente bueno es lo que decían los compañeros es intentar saber lo que tú puedes hacer querer hacerlo evidentemente ser ambicioso en lo que queremos hacer y como enfermeros y lo que queremos avanzar yo no quiero quitar alguna vez lo ha comentado aquí no se quita trabajo a nadie que dice si yo no necesito un médico lo llamaré y yo digo no tengo ninguna duda pero si yo no necesito un médico porque yo sé lo que estoy haciendo el paciente tiene que llegar al hospital en patología de tiempo dependiente o X pues no hará falta es decir no lo veo tan yo personalmente hablo como ven también me ha llamado la atención que hagas esa diferenciación entre Barcelona y el resto también lo has dicho en la ponencia no te comprendo no sé lo que quieres decir no, no, no no es que trabajemos diferente nosotros trabajamos unificados todos o sea todos trabajamos bajo lo mismo pero digamos que en Barcelona llevamos muchos más años trabajamos de esa manera digamos en el área metropolitana se implantó a partir del 2006 con la unificación y digamos que llevan menos años trabajando y es lo que comentaba el compañero si trabajamos pues le tiran una básica a veces o casi siempre si le tiran a ellos se tira una básica con ellos por lo tanto ya no es como yo en Barcelona que voy con una persona solo somos cuatro manos ellos ya son ya son anocho ¿no? se trabaja en ese sentido un pelín diferente ¿no? en cuesta de recursos yo muchas veces el problema son de manos no es un problema de otra cosa vale y por último ya me vas a oiar quería me ha chocado también mucho que tenéis muy pocas altas o he entendido mal la estadística muy pocas altas bueno según datos facilitados en el 2015 pues eso tenemos un 75% de traslados eso una de dos o porque realmente está indicado normalmente es porque está indicado el traslado es decir si hacemos pocas altas es porque han hecho un buen trabajo de colonización y la emergencia era tal para trasladar entiendo yo ¿no? bien pues si si os parece damos por finalizada la primera mesa quedamos fatal de tiempo pasamos a la segunda mesa muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos